Hugo Sigman, fundador del grupo Chemo y MapScience, es uno de los empresarios hispano-argentinos de más éxito. Acaba de inaugurar la primera planta de desarrollo y producción de biosimilares en España, en León, de su compañía y asegura que la salud del medicamento genérico es excelente. En Estados Unidos, el 70% de las recetas son de medicamentos genéricos. Representa el 30% en valores. Eso muestra que el precio de un genérico es mucho menor que el precio de un producto que todavía tiene patente. Pero el crecimiento de los genéricos en el mundo es muy grande. Es decir, cada vez más genéricos van tomando participación del mercado en unidades, no en valores, porque como el precio es menor, pero en unidades... De manera que el futuro del genérico yo lo creo muy auspicioso y optimista. Eso sí, destaca que el concurso de los genéricos es necesario para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y un mejor acceso a los tratamientos por parte de los pacientes. Para que con esa reducción de precios de algunos medicamentos existentes pueda equilibrarse algo, aunque yo no creo que se vaya a equilibrar mucho, el costo de medicamentos. Y el costo de la medicina en general, la medicina se está haciendo cada vez más cara, se está haciendo cada vez más sofisticada, los equipos médicos son cada vez más sofisticados. Todos los problemas legales que tiene la medicina, como los problemas de mala praxis y la organización que tienen los pacientes y la sociedad para organizar problemas de mala praxis, hacen que las medidas de seguridad que tomen mis colegas, los médicos, cada vez sean mayores. Sigmund pone a España en el centro de su entramado farmacéutico y augura nuevas inversiones y empleo para nuestro país. Yo creo que empleamos alrededor de 1.200 personas en España, si no me equivoco, algo por el estilo. Así que la apuesta por España es muy grande para nosotros, es probablemente la apuesta más grande que tenemos. Por último, Sigmund alerta sobre los peligros y los enemigos que se encontrarán los biosimilares en su camino hacia la introducción en los mercados internacionales. Como la patente venció, se perpetúa la exclusividad a través de temas regulatorios. Me parece que la sociedad va a tener que reaccionar, las agencias van a tener que reaccionar, porque si no el costo del medicamento, como te digo, se va a hacer inaccesible para la financiación de los medicamentos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!